Partidos más importantes de la primera jornada en el Challenger de Quito. El ecuatoriano Emilio Gómez derrotó a otro tricolor, el tenista Giancarlo Rodríguez. El marcador culminó 6 a 1 y 6 a 2. Gómez accedió a la siguiente instancia. Ha sido bastante importante la adaptación y el hecho de volver a Quito realmente ha sido bastante bueno. Así que contento con este primer paso y ahora a pensar en la siguiente ronda que será el miércoles. Mientras que en el otro duelo estelar de ecuatorianos, Roberto Quirós venció a Diego Hidalgo por 6 a 4 y 7 a 5. Los dos tenistas representan a nuestro país en la Copa Davis. Y bueno, mérito también de él que se mantuvo, se mantuvo fuerte y la verdad que fue un partido duro. Siempre es duro jugar con un amigo. La verdad que primer torneo aquí en Quito en muchos años y hace 4 años que fue la última vez nos tocó en contra también en primera ronda. Así que así es el tenis, pero yo la verdad que contento en lo personal y seguir avanzando. En octavos de final, Roberto Quirós rivalizará ante el francés Mathieu Persicot.